Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuaro. Este es el informe diario para el día jueves 10 de septiembre de 2020. Comenzamos con el par euro dólar que utiliza 1.1831 la tendencia al cista. Ahora el gráfico de 4 horas luego del quiebre de esta línea de tendencia que se produjo ayer miércoles con objetivos ahora en 1.1850, 1.1880 y 1.19 para lo que queda del día. La baja 1.18, 1.1780 y la zona de los mínimos del día 21 de agosto, mínimos de la víspera también, en 1.1750. Los indicadores con señales alcistas de corto plazo, los cuales sugiere que pueda haber un movimiento favorable al euro durante la sesión americana de hoy. Hay que tener en cuenta que está el comunicado de política monetaria del Banco Central Europeo a las 7.45 horas del este. En tanto, la libra esterlina cotiza 1.3023 ante el dólar, una tendencia también bajista del gráfico de 4 horas, pero con un indicio de recuperación para la moneda británica en estas horas con objetivos en 1.3060, la zona de los mínimos del día 21 y 24 de agosto, luego 1.3095 y 1.3135. A la baja 1.2970, 1.2925, 1.2880 en las zonas de los mínimos del día 9 de este mes, con indicadores que comienzan a apuntar en dirección alcista, todavía lejos de brindar señales en esa dirección, pero con indicios positivos para lo que queda del día. El quiebre de la zona de 1.3060 le podría dar un impulso alcista superior, o por lo menos extendido, a la divisa británica. Por su parte, el dólar 100 cotiza 106.05, la tendencia lateral, ahora con un ligero sesgo bajista, tomando en cuenta los últimos máximos descendentes del par, con soportes en 105.90, 105.75 y 105.60 en dirección alcista, 106.20, 106.40 y 106.55, zona de máximos del día 3 de septiembre, pero los indicadores apuntan en todos los casos en dirección bajista al quiebre de esta zona de 105.90 podría confirmar una línea de tendencia alcista, que pasaría, en su caso, por la zona de 105.85, soporte dado por esta línea de tendencia que, insistimos, es proyectada a las próximas horas. En cuanto al dólar canadiense, cotiza a 1.3159 ante el dólar, una tendencia alcista, ahora el gráfico de 4 horas, con una línea de tendencia principal que pasa lejos del nivel actual y una línea de tendencia secundaria que pasa algo más cerca en estas horas, vamos a hacerla en este momento, con objetivos ahora en 1.31.90 y 1.32.35, a la baja 1.31.30, 1.30.95, con indicadores que no brindan señales importantes en estas horas, tan solo el oscilador estocástico con una señal ya confirmada en dirección alcista de quiebre de 1.30.90, si le daría fuerza alcista al dólar ante el lunes durante las próximas horas. En cuanto al peso mexicano, vuelve a crecer la moneda mexicana y cotiza 21.40, luego de llegar a 21.33 en su mejor nivel del día, del día de ayer. Además, con siguientes soportes en 21.24 y 21.14, en dirección alcista 21.50 y 21.65, los indicadores apuntan en todos los casos en dirección bajista, todavía lejos de brindar señales de cambio de tendencia y con momento que acelera en dirección bajista al quiebre de 21.33, le daría fuerza adicional y en ese caso formaría una figura de continuación de tendencia. En cuanto al dólar australiano cotiza 0.72.70 ante el dólar, una tendencia lateral de gráfico de 4 horas, una fuerte baja que sufrió el OSI, de la cual se recupera y ahora vuelve a los niveles de inicio de semana con objetivos ahora en la zona de 0.73.10, zona de máximo del día 8, luego 0.73.35 y 0.73.65. A la baja 0.72.50, 0.72.20, los mínimos del día 4 de septiembre, más abajo, los mínimos de la semana en 0.71.90, con indicadores que comienzan a apuntar en dirección bajista, todavía sin confirmar señales en esa dirección. Los padres cruzados, el euro llegue en 125.50, la tendencia que ahora se perfila al alza con una formación muy corta, en triángulo de continuación de tendencia alcista, con objetivos en 125.65, 125.80 y 126 yenes por euro. La baja zona de mínimos importantes de la semana anterior, en 125.30, luego 125.10 y 124.90, con indicadores que comienzan a apuntar al alza, en todos los casos todavía lejos de confirmar señales en esa dirección, pero el quiebre de 125.65, unos 15 puntos de nivel actual, le daría fuerza al euro ante el yen durante las próximas horas. El par libras de la yen, en tanto, cotiza a 138.04, tendencia bajista, el gráfico de cuatro horas con soportes en 137.70, 137.15 y 136.70, esta es la zona de los mínimos del día 9, el día de ayer, al alza 138.65, 139.05 y 139.65, con indicadores que comienzan a brindar señales de recuperación para la libra estalina en las próximas horas, el quiebre del nivel cercano de 138.30, le daría también algún tipo de impulso, alcista a la moneda británica, los indicadores comienzan a salir de la zona de sobreventa y empiezan a dar señales alcistas, todavía lejos de brindar o de confirmar señales en esa dirección, pero sí apuntando en dirección alcista. Las materias primas, hablamos de los West Texas, los futuros West Texas, cotizan a 37.60 el petróleo con una tendencia otra vez bajista, el gráfico de cuatro horas y objetivos en 37.35, 37 y 36.40 zonas de mínimo, el día 8 de septiembre, el día de ayer justamente, al alza 38, 38.40 y 38.80, que representa máximos y mínimos de muy cercana data, con indicadores que comienzan a brindar señales nuevamente bajistas para lo que queda del día, esto es negativo para las monedas vinculadas al mismo, el canadiense, mexicano, peso colombiano, el quiebre de 37.35 podría determinar una caída adicional del petróleo a las próximas horas. Finalmente la onza de oro cotiza a 1.946 dólares con 10 centavos, una tendencia lateral de gráfico de cuatro horas, con un ligero objetivo alcista o con un ligero perfil alcista, tomando en cuenta los últimos mínimos ascendentes, buscando ahora la zona de 1.951, 1.957, 1.967 dólares para lo que queda del día, a la baja 1.933, 1.924 y 1.915, con 50 los mínimos del día 4 de septiembre, con indicadores que también apuntan en todos los casos en dirección alcista para lo que queda del día. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos mañana viernes. Gracias.